Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, estamos conmemorando 3 de noviembre, 3 de noviembre, una fecha importantísima, se celebra o se conmemora la separación de Panamá de Colombia 1903, dice que esto fue después de la guerra de los mil días y que se desencadenó lo que fue la proclamación como la República de Panamá. Vamos a conversar con Licímico López y López, el estudioso de estos temas, él es de ciencias políticas. So, Licímico, a su juicio la importancia de esta fecha para nuestro Panamá. Adelante. Sí, mira, son 118 años de la independencia de Panamá de Colombia. A mí no me gusta hablar de separación porque el 13 de febrero de 1904, la constituyente, la primera constituyente de Panamá, la originaria, estableció la República de Panamá como un sistema republicano libre, soberano, independiente. Entonces, la separación, sí, tuvimos 82 años unidos a Colombia inicialmente por el ideario bolivariano, pero administrativamente nos independizamos del gobierno centralista de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá. Así que esta es para mí también la verdadera independencia. La de 1821, del 28 de noviembre, sí fue una independencia del reino de España, pero inmediatamente la declaración esa del 28 de noviembre de 1821 nos une al ideario bolivariano a la República de Colombia. República de Colombia, no Gran Colombia, República de Colombia, que en octubre de 1821, apenas mes y medio después, Panamá se une. Y Panamá es el tercer país bolivariano. ¿Por qué? Porque Colombia es el primer país que independiza Simón Bolívar. En junio 24 de 1821, Bolívar gana la batalla, la segunda batalla de Carabó y independiza la Capitanía General de Venezuela y hace que sus delegados vayan a Cúcuta, donde se está discutiendo la constitución de la República de Colombia, donde se funda la República de Colombia. Esa constituyente de Cúcuta termina el 4 de octubre de 1821 y Panamá se independiza del reino de España formalmente el 28 de noviembre. ¿Cuánto transcurrió? ¿Cuánto transcurrió? Mes y medio. Luego Bolívar sigue recorriendo Suramérica y en 1822 independiza el Pador y concluye con las batallas de Junín y Carabó, donde las tropas ismeñas en número de casi 1500 soldados son los que facilitan el triunfo de la batalla de Carabó. ¿Y por qué? En Panamá no le hemos hecho un reconocimiento a los soldados ismeños que formaron la tercera división, que es la que toma la decisión comandada por el coronel José María Córdoba, con 2400 soldados de los cuales 1500 eran soldados ismeños, entre esos Miró y Tomás Herrera, le dan el triunfo a el mariscal Sucre en la batalla de Ayacucho. Nosotros tenemos una gran deuda con los panameños y sobre todo los soldados ismeños, que fueron desde Pichincha hasta Ayacucho. Tengo que agradecerle al embajador de Perú, en Panamá, el doctor Herrera, que todos los martes nos está dando una clase de historia de la participación de los panameños en la independencia de Perú, donde fueron muy importantes. Hubo inclusive magistrados y presidentes de la Corte Suprema de Justicia peruana que eran nacidos en Panamá. Pero regresemos a 1903. ¿Qué pasa en 1903 después de 82 años prácticamente y a casi un año del armisticio de Wisconsin? El armisticio de Wisconsin es del 12 de noviembre de 1902, donde se termina la batalla de los mil días, más de mil días. Y se firma en la bahía de Panamá, en el acorazado Wisconsin de los Estados Unidos, entre los comandantes del ejército conservador que gobernaban Colombia y el Istmo y el general Benjamín Herrera, que era el jefe civil militar del Istmo. Un año después, no, medio, cinco meses después, fusilan a Victoriano Lorenzo. El 15 de mayo de 1903. ¿Quién había sido Victoriano Lorenzo? Bueno, un líder popular, un líder campesino de las montañas del norte de Cuclé. Y les tenía miedo, les tenían miedo los conservadores, y ordenan su fusilamiento en un consejo de guerra rapidísimo. Fue que nada más que duró un día y una noche. ¿Querían desaparecer? Bueno, sí, lo querían desaparecer, y lo desaparecieron. Yo todavía no me puedo imaginar que hubiera sido de la República de Panamá, con Victoriano Lorenzo, de general de división, de una tropa rebelde. Oiga, muy interesante. Y esas son historias verídicas que los panameños tenemos que sentirnos de orgullo, de nuestros próceres y la valentía en esos momentos. Sí. Es más, mira, dice que, estas son historias pueblerinas, que los generales Tobar y Amaya, llevados al hotel central por el general Esteban Huertas, cruzando la plaza de Catedral, ven unos árboles frondosos ahí, y uno le dijo al otro, esto, mira, ese árbol está muy bueno para guindar a un chaparro traidor. refiriéndose a Esteban Huerta, que era el jefe del batallón Colombia. Almorzando, Esteban Huerta se va, se retira el almuerzo y se va a el fuerte de Chiriquí, en la plaza de Chiriquí, donde tenía asiento el batallón Colombia, y arma la conspiración. Y cuando llegan los generales y le piden al general Tobar y Amaya, y le piden a Esteban Huerta que entregue su sable y su mando ante él, su batallón Colombia, Esteban Huerta ordena inmediatamente la detención de estos dos generales y sus escoltas. Y entonces ahí comienza ya a concretarse la independencia de Panamá. Es más, Esteban Huerta que había luchado en la Guerra de los Mil Días, y José Agustín Arango y Amador Guerrero, el doctor médico, Manuel Amador Guerrero, conocían a los generales Díaz, Semitocles y Domingo Días, y ellos habían sido los líderes de unos batallones liberales que habían quedado en la Guerra de los Mil Días. Entonces los convoca, estos dos hermanos generales de la Guerra de los Mil Días, convocan a las tropas liberales a las tres de la tarde a las oficinas del Partido Liberal, que quedaban al frente del Parque de Santana. Exactamente dónde, arriba de dónde queda el Pío Pío de Santana. Ahí arriba quedaban las oficinas del Partido Liberal de Panamá, que era el Partido Liberal de Colombia. Muy interesante. Un número de más de 500 panameños se van por todas estas calles hasta llegar a la plaza de Chiriqui y le piden armas a Esteban Huerta y Esteban Huerta se las entrega. Y así se forma entonces el famoso Ejército Defensor de la Independencia de Panamá, que después se hicieron llamar los Soldados de la Independencia. Todas estas actividades se dan en la tarde del 3 de noviembre de 1913. En la noche del 3 de noviembre de 1913 se reúne el Cabildo de la Ciudad de Panamá y redactado por Mendoza, por Eusebio Morales, dictan un acta de independencia que es la que conocemos de Eto'o. Y ese Cabildo lo presidía Brit. Por eso alguien dice que Brit fue el primer presidente de Panamá. Pero bueno, esas son discusiones que no vamos a hacer problemas de esas y al día siguiente se nombra la Junta de Gobierno, formada por José Eustín Arango, por Manuel Espinosa Batista y por Federico Boyd. Ellos tres entonces convocan a la Asamblea Constituyente, que es electa paritariamente. Fueron aproximadamente 40 convencionales, 20 liberales y 20 conservadores. Y el 13 de febrero de 1904 terminan las sesiones y aprueban la Constitución que crea la República de Panamá. Antes había sido un gobierno indefinido, había solamente un triunvirato gobernante, existió una Corte Suprema de Justicia que había sido nombrada por los gobiernos santafereños desde Santa Fe de Bogotá. Y esto, bueno, ya acá se crea la República de Panamá y se comienzan a nombrar las autoridades. Oiga, muy interesante esto de la parte de la historia que mucha gente no conoce, encantada aquí por el amigo Lisímaco López y López. Gracias, Lisímaco, muy amable. Para servirte. Gracias, Rigoberto Dumas Castillero, por haberme entrevistado sobre estos temas que crean polémicas, pero que debemos definirlos. Mira que el doctor Alfredo Castillero Calvo en su última entrega la historia de Panamá de 1821 inclusive pone en duda a los próceres de 1821 porque lo que dice es que ahí se sumaron como próceres un montón de españoles que después se fueron a Cuba pero eran buscando protección para que no los persiguieran inclusive soldados españoles que después se les pagó también el viaje a Cuba. Es muy interesante. Castillero Calvo Duda de esos próceres pero no hay duda de los próceres de 1903. Exacto. Bueno, muchas gracias.